Más de 2.800 instrumentos musicales serán entregados a 72 instituciones educativas del departamento. Gracias al programa Música para la Vida, Iniciativa del Gobierno lo hacemos mejor, a través de la Secretaría de Cultura Departamental. Hoy es un día histórico para la cultura del departamento del Cesar. Nunca antes había entregado tantos instrumentos musicales en todo el departamento del Cesar. 2.880 instrumentos musicales en 72 instituciones educativas. Eso nos va a permitir acompañar ese proceso y ese desarrollo de talentos en todas estas instituciones educativas. Sabemos que contamos con muchos talentos musicales, no solo música vallenata, también banda, también puede ser música clásica, tambora. Realmente sabemos que tenemos que acompañar, explotar esos talentos, acompañar ese proceso de aprendizaje y por eso iniciamos con la entrega de estos instrumentos musicales. Realmente es una inversión histórica que sabemos que la van a aprovechar todos nuestros jóvenes. Son el futuro del departamento del Cesar, como lo menciono. Tenemos mucho talento en el departamento y tenemos que brindar solo las herramientas. De resto yo estoy seguro que todos nuestros jóvenes van a sacar adelante grandes talentos. Con el objetivo de renovar el espíritu musical de las nuevas generaciones de estudiantes, esta dotación de instrumentos musicales sirve como una nueva herramienta lúdico-cultural que brinda alternativas adicionales al estudio para enriquecer un proyecto de vida basado en la multidimensionalidad y el aprovechamiento de talentos musicales. Bueno, es un gran orgullo. Primero que todo, lo hacemos mejor. Ha sido un gobierno el doctor Luis Alberto Monsalvo, con su gobernador encargado, de ver que el doctor Iván Murgas, quien es el secretario de Cultura y en apoyo a nuestra querida y amiga Cielo Géneco, como primera dama, han hecho el bien para la educación del departamento del Cesar y que hoy el municipio de Ayupar estemos dentro de este proceso. Bueno, entregarle esto a los jóvenes sería un ambiente de felicidad, de vida, que es lo más importante porque los niños esto es lo que necesitan. Y en estos momentos que hubo un proceso de una pandemia del COVID, la mentalidad de los niños ha jugado en un proceso descendiente, pero hoy que vemos que nuestro gobernador ha hecho lo posible para que el departamento del Cesar y Valledupar tenga estos instrumentos. Oígame, nosotros siendo cultura de la cátara del vallenato, nosotros tenemos que romper y seguir contribuyendo con este sentido de pertenencia que tenemos nosotros todos los educadores.